Las diputadas que conforman la Comisión de la Mujer dictaminaron de manera afirmativa el expediente 23.325, Ley contra el Acoso Predatorio. Esta propuesta modifica el Código Penal incorporando un artículo 193 bis, que establece que será reprimido con una pena de prisión de 10 a 18 meses, o de 200 a 300 días multa, quien hostigue o acose de forma predatoria a una persona, de forma reiterada, alterando su tranquilidad. La diputada Cate Cambronero comentó que el Organismo de Investigación Judicial ha resaltado la importancia de esta iniciativa. Tenemos el criterio del Organismo de Investigación Judicial, que desde mi perspectiva tiene mucho que decir sobre este tema, el criterio del 27 de octubre del 2022, donde indica que la pretensión del proyecto de ley es la creación de un nuevo tipo penal que procura proteger de manera efectiva la libertad individual de las personas que estén siendo afectadas por el comportamiento de terceros que alteran la sensación de seguridad de la persona víctima. La legisladora Olga Morera señaló que esta iniciativa protege tanto a mujeres como a los hombres. Nos encontramos en tiempos donde lamentablemente la integridad y la seguridad de las personas es vulnerable. Y como lo he dicho en otras ocasiones, es triste que debamos estar aprobando este tipo de leyes que surgen a raíz de situaciones crudas. Esta iniciativa protege a la persona, sea mujer o hombre, de una realidad que hoy muchos están soportando, acosados por medios virtuales o físicamente, por personas que solo buscan alterar su tranquilidad y que en otros casos se ha tornado una situación peligrosa también para muchas personas, hombres y mujeres, pues son víctimas de personas obsesionadas que se niegan y determinan y terminan agrediéndolas de diferentes formas. Se considera acoso predatorio aquel comportamiento que se produce cuando una persona afecta la intimidad, vida privada o integridad de otra persona mediante acciones insistentes, no deseadas y que conlleven a la víctima a alterar su vida cotidiana.